La verdad es que siempre me ha parecido que, de forma habitual, las mejores conclusiones que se sacan en este tipo de jornadas suelen estar en las mesas redondas posteriores a las ponencias. Insisto, en este tema es muy importante esas dudas que habéis tenido o que tenéis de forma a veces recurrente y entonces pues tenemos esta oportunidad de preguntarle directamente a los cuatro ponentes. A ver, ¿quién se anima? Venga, por favor. No, no. Es que no me ha quedado muy claro lo que es un biofil. ¿Qué es? Mierda que se va a quedar, perdón, acumulación de enfermedad que se va quedando en una tabla, en una tijera, en un cuchillo. Nosotros tenemos una bacteria y la bacteria es un procedimiento que se fija, se fija sobre una superficie, sobre cualquier tipo de material. Pues una mesa, un acero inoxidable, una madera, un plástico, da igual. ¿En acero inoxidable también? ¿Perdón? ¿En acero inoxidable también? También, también. Entonces, esa bacteria se fija y esa bacteria empieza a desarrollarse, empieza a reproducirse. Entonces, hay más bacterias, tienen un crecimiento exponencial y van creciendo, y van creciendo. Y a la vez que van creciendo y se van multiplicando, van generando una capa de protección. Esa capa de protección, lo que es la capa de protección con las bacterias en su interior, es lo que llamamos biofil. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa capa de protección te la puede generar una bacteria, por ejemplo, listeria, listeria, pseudomonas, son bacterias que generan biofil. Pero en el interior de ese biofil podemos tener, además de otras bacterias, podemos encontrarnos mos, podemos encontrarnos virus, podemos encontrarnos levaduras, podemos encontrarnos un microecosistema de supervivencia donde todos conviven, donde todos se favorecen unos a otros y que puede ser un riesgo de contaminación importante, puesto que esa capa protectora hace que los biocidas, los desinfectantes, no lleguen a las bacterias del interior. Muchas gracias. A ti. Si quieres entrar en YouTube, pones en YouTube biofil y aparece un vídeo muy gráfico de cómo se forma. De verdad, es muy gráfico, es muy sencillo. Tenemos un poquito de tiempo, venga, animaros. Estoy viendo a gente que seguro que tiene ganas de preguntar, pero no se atreve, que estamos en familia, absolutamente en familia. Además, todos son gente de confianza. Venga. Luis, mira, a ver, que tú tienes siempre alguna de estas… Yo sí que me gustaría preguntarle a Álvaro, en el tema de patógenos emergentes, ¿cómo estamos? Es decir, ¿hay algún patógeno por ahí que todo el mundo ronronea, que se va a legislar y demás? No sé si puedes aportar algo de claridad al tema. Bueno, pues, que yo sepa, tampoco es que esté yo a nivel europeo, que es donde es la EPS, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la que maneja, la que propone estos temas a la Comisión Europea y la que estudia y emite unos dictámenes en cuanto a patógenos emergentes. Sí que estará muy de moda, digamos, Campirobácter. Campirobácter sí que cada vez era una cosa que no estaba ni legislado. Se sabía que había una prevalencia bastante alta, sobre todo en carne de aves. Y poco a poco se va a ir introduciendo la legislación, cada vez más, cada vez más se va a obligar a los operadores a que hagan sus propios muestreos de Campirobácter. Porque sí que es un viejo conocido, pero sí que es verdad que es el patógeno que mayor número de intoxicaciones o enfermos provoca a nivel mundial y a nivel europeo. Sí que es verdad que es de poca patogenicidad y no provoca cuadros graves, pero va por ahí. Y después está un mundo que yo creo que llegará en un futuro que la legislación todavía no ha llegado, es el tema de los virus. No tenemos prácticamente nada reciclado y también está encendido. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. No, lo único, a mí me sorprende que es que hay un montón de alertas a nivel internacional en Estados Unidos, el Campirobácter. Yo no sé si es que tiene una legislación muy restrictiva al respecto o que está puesto mucho, muy el ojo en ese tipo de contaminante, pero aparece mucha leche cruda con presencia de Campirobácter y mucha alerta alimentaria. Entonces, no sé si es por el propio sistema productivo o por… no sé muy bien por qué. Porque quiero decir que aquí lo único que hay legislado es en carne de ave, que hay mil colonias en la normativa, pero no se sabe de leche cruda. Yo no he visto ningún estudio al respecto. No, aquí todo lo que hay en Europa. En Estados Unidos desconozco los datos. En Europa, todos los estudios que hay se ha hecho siempre sobre carne de ave. Como que se empezó con la salmonera, empezando en granja. Yo creo que estos patógenos, al final, donde hay que hacer la lucha es en las explotaciones, no en la industria alimentaria para ver el golpe, digamos. Tienen que venir ya la lucha hecha de las explotaciones donde están los animales. Se ha trabajado mucho con la salmonera, se han reducido drásticamente los niveles de salmonera en huevo, en carne de ave y ahora estamos con la salmonera, con el carácter. En leche, en leche desconozco los datos. A ver, por favor, Ángel. Hola. Hace poquito salió en los medios de comunicación algo parecido a lo que habéis comentado sobre los envases inteligentes. ¿Podíais comentar un poquito de cómo funciona eso? ¿Qué sustancias o cómo funcionan estos envases para, teóricamente, que salieran las noticias, que se iba a evitar este problema de la listeria? Creo que Luis está bastante documentado. Bueno, la verdad es que todos son pruebas y estudios científicos. No hay ninguna ni reglamentación al respecto, ni ningún antimicrobiano específico que actúe. Lo que está claro es que el envase se considera un soporte de contacto con el alimento. Entonces, se está viendo que si ese envase tiene una cierta actividad antimicrobiana, independientemente de la procedencia de ese antimicrobiano, al final está garantizando que la vida útil del producto se alarga. Pero es todo muy a nivel experimental. No hay ninguna, es más, no hay ni normativa al respecto. Porque ahora mismo con todo el tema de los microplásticos, pues claro, la industria del packaging está cambiando drásticamente. Pero la idea es esa, es de introducir antimicrobianos, no de naturaleza estrictamente química, que también hay algunos, sino antimicrobianos que puedan ser incluso naturales y puedan tener una cierta actividad de control frente a los microorganismos. No, son todo pruebas muy experimentales. Pero la verdad es que funcionan, ¿eh? O sea, los datos de los estudios son consistentes. O sea, no es una cuestión de una universidad que ha investigado sobre algo, sino que realmente son centros tecnológicos que hay un desarrollo de un plástico y de un tipo de envase que verdaderamente provoca una acción antimicrobiana concreta. No sé si te he contestado. En relación con esto, si me permites, la única referencia normativa que hay es del 2011, en el Reglamento de Información al Consumidor, que lo único que hace es definir lo que es un envase inteligente. Introduce nuevas definiciones, define envase inteligente, ahora no la recuerdo, pero es aquel que libera sustancias que alargan de alguna manera la vida del alimento, introduce alguna definición más de nanomaterial y cosas así, pero vamos, es todo a nivel… estamos empezando. A ver, Silvia, ¿no? Me ha sorprendido mucho la gráfica que habéis mostrado Luis y Álvaro del tema de que en países, a lo mejor como Alemania, hay una mayor tasa de identificación de la listeria y mi pregunta es si viene porque se busca de una forma más eficiente a nivel sanitario, se busca más eficientemente a nivel sanitario humano en hospitales cuando alguien presenta o si se debe, porque ellos tienen un sistema que permite al agricultor o al ganadero vender directamente de cara al público, lo cual conlleva a que haya ciertos patógenos, pues como puede ser antiguamente que la leche se vendía directamente de la granja, iban las personas y la compraban y bueno, pues los casos de gente que enfermaba por no hervir bien esa leche, etcétera, eran mayores. O sea, ¿un poco en qué línea se mueven esos datos? Excelente pregunta. Pues aquí la Administración yo creo que nos puede… Voy a intentar contestar. Al final esto de los datos es muy difícil comparar, hay que mirarles muy al detalle para sacar conclusiones, a veces sacan así muy por encima, sin verlos por encima, sacan ya conclusiones un poco precipitadas. Pueden influir en muchísimas cosas. El sistema de notificación, yo lo veo porque conozco el sistema de las comunidades autónomas de aquí, de este país y muchas veces dices, pero ¿cómo puede ser que esta comunidad notifique algo con unas diferencias tan amultadas cuando los hábitos de consumo, los alimentos que se consumen son los mismos? Y muchas veces es por el sistema de notificación a nivel sanitario, a nivel asistencial, digamos, en atención primaria o hospitalaria. Y aquí creo que vaya en esa línea. Puede ser que en Alemania hagan más pruebas, siempre que hay casos compatibles con síntomas, síntomas compatibles con listeria, busquen listeria y en España se haga menos. No creo que haya diferencias porque estén más contaminados los productos alemanes. Yo creo que va más por el sistema de notificación que por la tecnología industrial del tipo de alimentos que se consumen. Yo estoy de acuerdo, pero tengo un pero. Y es el siguiente. Yo tengo bastante relación con laboratorios de Europa, laboratorios como analiza calidad, ¿no? Y el nivel de control a nivel comunitario en países, y no voy a decir todo el centro de Europa, pero Francia, Alemania, Bélgica y Holanda son países donde el nivel de requisitos establecidos desde el punto de vista del control es mucho mayor que en España, que en Italia, que en Grecia y algún otro país. Entonces, no quiero decir que lo que comenta Álvaro sea una cosa banal, no, no. O sea, es verdad que tiene un sistema mucho más potente, pero también tiene un control muy potente. Entonces, claro, esto al final redunda, pues el que, yo no sé si recordáis, los que ya peinamos un poco para atrás, como digo yo, la legionela no empezó a asistir hasta que se empezó a controlar. Y de repente había legionela en todas las instalaciones. ¿Qué pasa? ¿Que antes no lo había? Pues evidentemente no, ¿no? Es decir, que hay una parte de control que es muy importante, que al final se ve en las alertas y en las notificaciones. Mira, hay otro dato muy anecdótico. El PIF, el punto de inspección fronteriza de Algeciras, pasan una media de 2.000, 3.000 contenedores todos los días. El nivel de control que hay en ese PIF es de entre un 2 y un 5%. Entonces, claro, al final ese porcentaje significa que vas a poder ver productos que entren en la Comunidad Europea, porque es PIF, en España y a través de España a Europa con esos porcentajes de control. ¿Nos guste o no nos guste? Es decir, ¿nos van a colar cosas? Seguro. Pero es que esto es lo que hay. No se puede llegar a un control del 100%. Entonces, los grados de control siempre afectan a los grados de notificación y a las alertas. independientemente de que el sistema sea más potente o menos potente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? En relación con lo mismo que estabais hablando, antes en el cuadro que has puesto por comunidades autónomas de brotes, me dio mucho que ver que ni Asturias ni Galicia tenía un solo caso declarado. ¿O un solo brote? No recuerdo los datos. Sí, es que estabas hablando de que era proporcional a la población. Sí, sí. La tabla no son de brotes, es de pacientes que van… Bueno, pacientes. No es lo mismo que un brote es cuando hay una fuente común. Sí, sí, sí. Es que lo que da que ver es eso, que, por ejemplo, esas dos comunidades… No es porque en Galicia estáis mejor, ¿eh? No. Se habrán confundido la tabla. Yo las diferencias básicamente las achaco al sistema de notificación. Ni uno. Que no había ni uno, ninguna de las dos. Bueno, pues será… Pues no es porque no haya enfermos de listeria, eso estoy seguro. Yo siempre lo digo con el Campylobácter. El Campylobácter se notificaba en Europa durante muchísimos años, ya se viene notificando Campylobácter. En España nunca había Campylobácter. En Portugal, no sé si era en Portugal, nunca había triquina. No, es que hay que buscar las cosas. Cuando las buscas, salen. Con el caso este de Andalucía, de listeria, pues aquí en Castilla y León, y supongo que en todas las comunidades autónomas, cualquier paciente que fuera a un hospital con unos síntomas compatibles con listeria, se buscaba listeria. Y así, si se les hacía la encuesta epidemiológica y decían que habían consumido carne mechada o algo parecido, se hacía la prueba. Entonces, como hacíamos muchas más pruebas, salían muchos más y se notificaban muchos más. Y no es porque este verano haya habido mucha más listeria que otros años, salvo el caso este concreto. Y han salido muchos casos que no tenían relación con esa industria. Entonces, va mucho en función de lo que buscas. En los casos leves, no se analiza. Un cuadro gastrointestinal, no se busca. Será un virus, te dice el médico. Ya, pues sí. Vale. Creo que Ruth tenía que comentar algo. Quería preguntar a la Administración. Desde el punto de vista de la industria, como productores, imagínate en un supuesto que nos da un positivo en listeria o cualquier otro problema. ¿Cuáles son los pasos correctos legalmente para seguir, para comunicarnos con la Administración? ¿Qué procedimientos se sigue? Y sobre todas las consecuencias que tiene. Es decir, puede en cualquier industria poder haber un problema, no solo con listeria, con cualquier otro tipo de microorganismo. ¿Qué sucede después? Y creo que ese punto me gustaría que quede claro. Bueno, pues, como hemos dicho, por muy buen sistema, un sistema de autocontrol robusto que tengas, pues siempre puede haber, en un caso, un lote con listeria. Siempre que una empresa, ya lo dice el reglamento 178 del 2002, siempre que una empresa tenga conocimiento de que ha puesto en el mercado o que uno de los lotes que ha fabricado es inseguro, pues tiene que retirarlo del mercado o recuperarlo. Si está dentro del control del operador, así lo dice el reglamento, pues con no liberarlo, digamos, pues está solucionado. En caso de que ya esté fuera del mercado, fuera de su control, lo haya distribuido, lo haya puesto en el mercado, tendría que recuperarlo. Es lo que hacía antes, me he mencionado durante la charla, que es muy importante, que tengan un sistema, ya hayan hecho simulacros de cómo se recupera ese producto rápidamente. Las empresas a donde se ha suministrado tienen la obligación de colaborar en la retirada del producto. Y cuando está fuera del control, pues tienen que notificar a las autoridades sanitarias. En el caso de Castilla y León, empresas de Castilla y León, hay un procedimiento en la página web, se llama Portal de Salud, lo tenéis en Google Portal de Salud Castilla y León, saludcastilleleón.es, es la dirección correo de acta, y ahí te ponen cada provincia un teléfono de contacto, unas direcciones de correo, y en caso de que, como somos funcionarios y no tenemos una red de alerta a las 24 horas, fuera del horario laboral, digamos, hay que llamar al 112. Se comunica al 112 y ya se comunica a la empresa, a los inspectores y ya adoptaríamos las medidas. Muy bien. Perdón. Es que ahí, ahí al fondo. Te van a pasar el micrófono ahora mismo. Hola. Quería preguntar, no sé a quién de los ponentes en concreto, a lo mejor a todos, o a lo mejor me decís que a ninguno. Somos responsables de una empresa alimentaria pública, de clientes de alto riesgo, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el método, no sé si al 100% fiable, de la detección de la listeria? Métodos rápidos, métodos N5, como habéis hablado, pero no ha quedado del todo claro. ¿Cuál es el método fiable para la detección de la listeria? Pero método fiable... El rápido... Habéis hablado de unos métodos... Analítico, por supuesto. Sí, sí. Habéis hablado de unos rápidos, de unas verificaciones N5. ¿Podéis explicar esto un poquito más? Te voy a contestar como los gallegos, porque me ha apellido gallego. Has dicho que tienes clientes de alto riesgo. ¿Qué tipo de clientes son? Pacientes. Ah, pacientes hospitalarios. Vale, perfecto. Vamos a ver, mira. Todos los métodos analíticos, todos los métodos analíticos tienen una parte buena y una parte mala. Todos. ¿Vale? Hay métodos que son mucho más sensibles son mucho más selectivos, pero pueden dar reacciones cruzadas. Es decir, dependiendo del tipo de alimento... O sea, es decir, no hay... Si lo que vas buscando es un equipo analítico que te dé en todo tipo de productos, porque me imagino que lo que tú estás hablando son platos ya elaborados. ¿No? Si nosotros elaboramos en línea fría, nuestra vida útil es de cinco, producto elaborado, y donde más analizamos posibilidad de listeria es en platos fríos. Claro. Que es donde más riesgo hay. Tenemos entendido. Entonces, ¿cuál es el método fiable? Es que cualquier laboratorio que presenta una metodología para la detección de listeria ¿nos sirve a nosotros como empresa alimentaria? A ver, esto es una selección de proveedores. Vamos a ver. Dentro de los métodos analíticos hay un estatus distinto, que son los métodos analíticos acreditados. Es decir, laboratorios acreditados en una técnica o en otra. Dentro de los métodos rápidos hay métodos de inmunocromatografía, hay métodos de PCR por tiempo real, hay métodos, método vidas, por ejemplo, y luego hay la microbiología tradicional. Cada uno tiene su hándicap. Es decir, la microbiología tradicional tiene la garantía de que tú al final vas a estar analíticamente viendo los microorganismos. En un PCR, por ejemplo, simplemente vas a ver una reacción que tiene el ADN de la bacteria frente a unos reactivos y tiene su parte de rapidez, es un método muy selectivo, pero también tiene posibilidades de interferencias con otros métodos. Es decir, tu pregunta, me encantaría, de verdad, decirte este es el método, pero no hay un método. Hay métodos, por ejemplo, fíjate, para industria cárnica hay algunas metodologías que funcionan mejor que otras para buscar patógenos. ¿Por qué? Porque el producto cárnico tiene un pH adecuado a ese tipo de método, tiene unas características de actividad de agua para ese método analítico y en producto lácteo se están buscando otro tipo de metodologías. Entonces, no hay un método universal, mágico, bueno, bonito y barato. No lo hay, de verdad. Y me gustaría, porque quiero decir, para que te hagas idea, nosotros en nuestro laboratorio tenemos acreditado en un laboratorio microbiología tradicional, en otro laboratorio, vidas para hacer 24 horas y estamos montando PCR. Y diréis, ¿y por qué tanta variabilidad? Porque para cada tipo de alimento la metodología es distinta y es mucho más precisa en global algún método para un tipo de alimento que para otro. Ya siento no darte una… Muchas gracias. Quería una última cuestión. Para el alimento sin tratamiento térmico, ¿cuál es el método desde su punto de vista más… no perfecto, pero casi ideal? Vamos a ver. Sin tratamiento térmico. Da igual. Si el tratamiento térmico va a depender del tipo de alimento. O sea, date cuenta que sin tratamiento térmico un salmón ahumado tiene un pH mucho más bajo que un producto cárnico, por ejemplo. Un yogur tiene un pH mucho más bajo. Entonces va a depender y no tiene tratamiento térmico algunos de los productos. Entonces, ahí habría que ver cuál es el método, cuál es el tipo de alimentos que más fabricáis en línea fría. A partir de ahí, como hemos comentado, hacer un estudio de desafío porque eso sí que os va a indicar el microorganismo, cómo evoluciona y a partir de ahí elegir un método. El hándicap normalmente está más que en la propia metodología en el tiempo. Es decir, si tú la línea fría la puedes mantener tres días en refrigeración antes del consumo y todavía te da tiempo para distribuirla y que esté dentro de vida útil, la microbiología tradicional per se es más sensible que una metodología rápida. Pero es verdad que un método de PCR, de ADN, es un método mucho más sensible aunque pueda tener unas interferencias y pueda tener otra serie de problemas. Entonces, el problema que tienes no es fácil de resolver, de verdad. Muchas gracias. Y me gustaría que lo fuese. No sé si puedo añadir algo. Sí, hombre, claro. Es que has mezclado dos cosas. Has hablado del número del N5, el N1, la técnica analítica y son cosas totalmente diferentes. Una cuestión es el N5 que yo he hablado en la presentación y quiero dejarlo claro es el número de unidades de muestra que analizas independientemente de la técnica que después utilices para analizarlas. ¿Vale? Entonces, cuanto más muestras cojas de un lote, más probabilidades tienes de encontrar listerias y la hay. ¿Vale? Eso es una cosa que creo que quede bastante clara. Sí, además, en el caso de producto de personas de alto riesgo y para alimentación infantil es N10, no N5. Se tendría que liberar con 10 muestras por lote, que es lo que marca el reglamento 2073, no como en el resto que con 5 son subidas. clientes. Siento ser tan insistente. No, no te preocupes. N5, tengo entendido, por lo que nos han explicado los técnicos en control de calidad, que es una muestra con 5 análisis de la misma bacteria, no 5 tomas del mismo lote. Pues lo han explicado mal, al revés. Vale. Eso me parecía. Sí, sí. No, no, o sea, una liberación de N igual a 5 es por un tema de probabilidad. Es decir, tú fabricas un lote con un número de unidades y tienes que tomar 5 unidades y además, yo te aconsejaría, porque hay gente que dice, 5 unidades, venga, estas 5, que están todas juntitas. No, coge la primera hora de fabricación, la del medio y la del final, para que tengas una mayor variabilidad del muestreo del lote. Y con eso tendrás más garantías, como bien decía Álvaro, los microorganismos se distribuyen de una manera probabilística. Es decir, puede que dos unidades hechas a la vez, una TD positivo y otra negativo, pero es por la propia idiosincrasia de la bacteriología. Es que es así. Esto ocurre. Hay gente que no lo entiende. Yo he tenido algún problema con algún cliente y decir, pero ¿cómo me dices que te mando 5, me das 2 positivas y 3 negativas? Dices que lo has hecho mal. Eso pasa continuamente. Nosotros cogemos una muestra, sale positiva, dice la industria, espera, espera, que la analizo yo. Pues a mí me da negativa, pues entonces no tiene. Bueno, esto no funciona así. Cinco muestras de un mismo lote. Muestras que se recogen con un mínimo de 200 de cantidad, ¿no? Hablamos de gramos. Depende de la técnica que analices. Eso ya depende de las necesidades del laboratorio. A veces se pueden pedir 100 gramos, 200 gramos, eso ya es una cuestión de la técnica analítica. ¿No hay normativa como mínimo 200? No, no. Vale. No, no. Y lo que decía en la presentación, la toma de muestras, la forma de hacer la toma de muestras, lo representativa que sea esa toma de muestras, es casi tan importante o más que la técnica analítica utilizada. No quiero quitar importancia una u otra, pero muchas veces la toma de muestras no se le da la importancia que tiene. Vuelvo con los sondeos. Si están bien hechos, dicen algo, pues están mal hechos y no dicen nada. Yo, por corroborar un tema que me parece muy interesante. Fíjate tú, te tuteo ya. En alimentación infantil, para tener mayor seguridad en la liberación de lotes, el muestreo no se hace en 25 gramos, se hace en 250 gramos. Esto, si hacemos los que trabajáis en laboratorio, si hacemos los cálculos, esto significa que tienes que utilizar un litro de diluyente. Es decir, una barbaridad. Pero claro, la probabilidad la aumentas. Estás dando mayor seguridad de que la aparición de un patógeno sea menos. Luego, estás influyendo en tener más garantía en la liberación de ese lote. Aunque analíticamente eso es mucho más complicado. Bueno, pues os voy a robar el último minuto. Pues nada, simplemente os voy a robar el último minuto. Lo primero es daros las gracias porque nos sentimos orgullosos. Toda la empresa, toda la persona que componemos a NIGES, de ver una sala llena, eso demuestra un poco nuestra capacidad de convocatoria. Y bueno, como sabéis, NIGES dispone de laboratorio propio, estamos en la ronda de la feria, junto a la muralla y ahí estaréis bien recibidos, eso os lo aseguro. Y además, tenemos ISO 9000, es el único laboratorio zamorano, 100% zamorano, homologado. Y cuando necesitamos técnicas analíticas más complejas, pues hasta analiza calidad, que es nuestro socio, o sea, LUIS. Ahora mismo estamos haciendo técnicas rápidas de detección para liberación positiva en una industria muy importante de Zamora y claro, lógicamente aquí no lo podemos hacer. Bueno, pues va al laboratorio de LUIS, bueno, de LUIS, de analiza calidad, en Madrid. Entonces, bueno, que sepáis eso y que bueno, que os aseguro que para mí es un orgullo, para toda nuestra empresa es un orgullo que esto esté lleno y gracias a todos los ponentes y gracias a vosotros por venir. Pues nada.